Ya tengo todo lo del niño recogido. Voy por él. Lo tiene dormido Soledad en su régimen. ¿Qué? ¿Escuchaste lo maravilloso que sonó eso? Nuestro niño está con Soledad. Ella lo quedará como eso contigo y tus hermanas. Tú aquí, en mis brazos. No te vayas, chaparrita, quédate aquí en mi... Si no te denuncio a tenerte para siempre... No te vayas, chaparrita.